La mitad de hoy es una de las mujeres más hermosas del país. De hecho fue Miss Paraguay, también modelo, es mamá, fue actriz, tiene un programa de televisión, es empresaria. ¡Wow! ¡Qué mujer! Bueno, quiero agradecer también a Café Martínez por recibirnos y por las delicias que vamos a consumir acá. También a Sam Young para su modelo Corando Be Yourself. Hoy en Te Invito a un Café, Vivian Benítez. My baby loves to fish, she wants to do it all the time, early in the morning, in the middle of the night, she's hooked, and now she can't get enough, man, that girl sure loves to fish. It's a beautiful day, oh, 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 and I'm gonna be just fine, yeah. Este es un café muy fashion porque mi invitada es una mujer fashion. ¿Cómo estás, Vivian? Bienvenida, te invito a un café. ¿Qué tal, Lu? Estoy feliz de compartir contigo este espacio. Estás muy linda. Gracias. Me gusta tu look de cabello. El nuevo look, sí. Sí, te deja así espléndida. Bueno, siempre me la fan de reinventarse, lo que es un desafío para las mujeres siempre, y ir probando cosas nuevas porque me aburro fácil, te confieso. Me gusta, que verdad que soy así. Bueno, yo tomo mucho café, Vivian, porque me gusta, porque me despierta, tiene antioxidantes, solo tomar café también. Yo soy adicta al café, y te sugiero que nunca ni me saludes a la mañana antes de un café. Te pasa que somos iguales. Un peo ahí tremendo. Y también tomas té. También tomo té. Y tomas mucho líquido durante el día, te cuidas mucho, ¿verdad? Bueno, estás como mi materia pendiente porque mi vida es muy acelerada, entonces a veces las horas de comer me toman en la calle, ¿no? Y entonces ahí no voy por la buena senda. Pero no, no me cuido tanto como debería. ¿De verdad? ¿Quién diría? Esto, por ejemplo, que yo voy a comer. Como una conversión. ¿Vos comerías? Sí, sí, sí. Riquísimo. Perdón. Me encanta. Eso está muy tentador. Es riquísimo. Pero hablemos de tu vida laboral, de tus proyectos. Te veo siempre en Fashion TV, que ya cumplió más de un año. Sí, cumplimos dos. Dos años. Estamos terminando el segundo año. Claro, dos ya. Y me encanta porque me acuerdo también del comienzo. Y fue todo un proceso. Se fueron sumando marcas, fue creciendo. Sí, fue todo un desafío, ¿no? Poder entrar a esa franquicia a Paraguay. Y también que la gente enganche con el concepto de que estamos mostrando lo que está pasando, lo bueno que está pasando en nuestro país. Todo lo positivo. Todo lo positivo en diferentes áreas, artes, gastronomía. O sea, hay tanto lindo que está pasando en Paraguay. Y que esa sea una ventana, que Fashion TV, esa una ventana, es gratificante para mí. Aparte de un programa que se conoce, bueno, en Argentina, también hay en Madrid. Sí. O sea, es un programa que se conoce mundialmente. En cada más de 80 países. Por eso. Era también un desafío muy grande y me encanta que lo hayan logrado y que estén cada vez mejor. Y se podría decir también que es el programa que va con vos. O tenés, digamos, otro sueño también laboral que digas, bueno, yo quiero hacer tal programa. Porque también te vi en Noticiero, o sea, hiciste un programa a la mañana. Pasé por un montón de programas, pero siempre en la línea de noticias, ¿no? Sí. Claro, nunca en la línea de Chime. No, no, no. Pero es un lindo desafío para mí hacer esto. Por supuesto, como soy muy exigente conmigo, siempre quiero más. Claro. Entonces, se me ocurre hacer un programa sobre viajes, porque adoro viajar, porque soy una curiosa empedernida, ¿no? Me gusta descubrir lugares, hablar con gente diferente, de culturas diferentes, descubrir la gastronomía. Entonces, bueno, me veo haciendo un programa sobre viajes, me veo haciendo un programa de entrevistas, ahondando en lo profundo de alguien. Tipo un café, pero así más profundo. Un poquito más profundo. Y bueno, entonces, creo que tiene un poco que ver con ser inquieta como soy y buscar cosas diferentes. Siempre, ¿no? Claro. ¿Y qué opinás de las modelos hoy en día? Porque vos sos un referente del modelaje en Paraguay, Miss Paraguay, ¿verdad? ¿Sos hermosa? Hace muchísimo tiempo. Más de 25 años. Siempre vas a ser muy profundo. Aparte, sos hermosa, inteligente, culta. Entonces, ¿qué opinás de las modelos actualmente? A ver, a ver, yo, ¿cuál es mi definición del modelaje? Yo creo que una modelo es una persona que vende un estilo, que vende una marca de ropa, que vende un producto, ¿no? Cuando mezclamos con esa suerte de escándalo personal, yo creo que, bueno, que deja de ser modelo, ¿no? Va a ser un poco, no sé, otra cosa. Claro. Entonces, siempre seguir, digamos, esa línea de modelaje tranquilo, ¿verdad? Bueno, también depende del perfil. Creo que hay chicas que lo logran en Paraguay, ¿no? Tenemos figuras que están realmente teniendo en el modelaje una carrera importante en otros países, como Stephanie Steadman, como Ana Ligieres. Entonces, es bueno ver que también ese modelo de trabajo, de encarar esa profesión, funciona. ¿Y te suelen pedir, de repente, consejos las modelos jovencitas que están ahora empezando, te suelen escribir o te piden tips? Bueno, más que nada las bluses. En todos estos 26 años, sí, siempre se me han acercado y me pides consejos. Y, bueno, yo siempre cuando me hablan digo tener fe en uno mismo, ¿no? Yo creo que esa es la clave principal, porque Paraguay es un país pequeño y cuando viajamos no tenemos toda la ayuda que tienen otros países. Entonces, lo interior es lo que tiene que brillar, ¿no? ¿Y nunca te caíste, por ejemplo, en pasarela? Sí, me quedé sin zapatos, de todo. Imagínate, en tantos años, sí, me tocó no caerme, pero que uno de los zapatos se me tranque en la pasarela y, bueno, sacarme los zapatos y seguirme en calza. ¿Y te acuerdas así de...? Con mucha dignidad. Por supuesto, tipo, Sara Jessica Parker en un capítulo de... 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 que significa que se cae en el escenario y se levanta, ¿verdad? Esplendido, ¿verdad? ¿Y qué te gusta hacer cuando no estás trabajando? Bueno, yo soy muy amante de estar en mi casa, ¿no? De estar con mi familia, entonces para mí pasar tiempo con mis hijos, leer un buen libro, dedicarme a ordenar mi casa, estar cojita en la cocina, ¿no? Y disfrutar el buen vino, o a veces, como dirían los italianos, la dolce parmiente, ¿no? El dulce placer de no hacer nada. Claro, de relajarte. ¿Y sueles cocinar también? Bueno, soy como ayudante de cocina. Ah, pasada, pasada, pasada. Me encanta cocinar, entonces es algo que también estoy descubriendo ahora. Disfruto mucho de estar al lado y sí, de estar cortando las verduritas y preparando todo, ¿no? Bueno, disfruto de preparar una linda mesa para recibir a la gente que yo quiero, de encargarme de todos los detallecitos, de esos chiquitos, pero que imagino que a vos te pasa lo mismo. Sí, también. Esos detallitas, es feliz. Y también estamos, bueno, estamos ya casi cerca de Navidad, vos tenés tu empresa también, hace años. Sí, es el Time Imports. ¿Y cómo está en permiso? Estamos enloquecidos, es un año importante para nosotros, como siempre es un desafío para presentar las próximas tendencias en Paraguay de decoración navideña. Eso requiere un trabajo en investigación de todo el año. Hay gente que me pregunta, pero bueno, ¿no te vamos a trabajar solamente tres meses por año? No, 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 no. Sí, porque la Navidad realmente se gesta y se organiza durante todo el año para que esa suerte de show que nosotros traemos a Paraguay, o de experiencia mejor dicho, porque cuando alguien entra a la tienda nosotros queremos que sirva una experiencia navideña y para eso se cuidan todos los detalles, ¿no? Música, los escenarios, la fragancia. Queremos que sea, que represente algo importante, ¿no? Llegar al corazón de la gente con lo que mostramos. Claro, para que también la gente sepa que vos sos también empresaria, ¿verdad? Aparte de tu trabajo en los medios. Y por último, Vivian, a veces la gente no quiere hablar de esto, pero que es esto, que todos vamos a vivir, que es la muerte, ¿verdad? Porque todos nos vamos a morir alguna vez, ¿verdad? O todos tenemos que vivir la muerte de un ser querido. ¿Cómo querés que te recuerden a vos el día que ya no estés acá? Quiero que me recuerden como una persona que siempre transmitía paz y trataba de realmente llevar la vida adelante con mucho amor, ¿no? Pero yo, la paz para mí es un tesoro muy, muy grande y trato de instalarla en todos los aspectos de mi vida. ¿Y te costó llegar a ese momento? Porque vos transmitís paz. Y al estar también trabajando en los medios, uno a veces acelera un poco. Digamos, ¿trabajaste para eso o ya estaba en vos desde siempre? Bueno, creo que un poco de las dos cosas, pero sí tuve que trabajar muchas veces para que mi entorno no haga mella, a mí no me afecten tanto las cosas. Seguir manteniendo mi paz a pesar de los problemas, las dificultades que todos tenemos, ¿no? En el trabajo, en el ámbito familiar. O sea, hacer que poder dar un poquito de la vuelta a esa situación y tomar lo mejor de lo que yo me presentaba. Y así como sos tranquila, ¿también manejás tranquila? ¿O de repente así te acelerás cuando te dejé ir a un lugar y llegas tarde? No, ¿sabes qué? Manejo tranquila, pero soy retona. Me pongo nerviosa y le reto a mucha gente. O sea, que sos de la que abrí la ventanilla y salís. No, no, soy una retona tímida. Ah, sí, porque después te reconocen, ¿verdad? Esa vida luego me retó en la calle. Sí, parecía tan buena, pero no es así. Bueno, y queremos hacerte un regalo también que tiene que ver con estar protegido, ¿verdad? Usar cinturón de seguridad. Y te regalamos un protector para tu notebook de la mano de Samyang y Coramdo. Qué gusto, qué gusto. Para que estés organizada. También te regalamos un llaverito. Le agradecemos a Samyang y Coramdo por el regalo. Gracias, Luz. Y es un cargador para que te alcance siempre que puedas estar mensajeando con vos. Esto siempre viene bien. Gracias. Gracias por invitarme. Gracias a vos. Un placer de verdad que tengas un genial resto de año y un mejor año que viene. Vos también, lo mejor para vos. Y ahora sí, brindamos de vuelta, nos miramos a los ojos, como dijo Ale, pero tienes sin chocar tanto para que no se... Y ahí. ¡Halo!